Este primero de mayo, día internacional de los trabajadores, acto central del PIT-CNT en la plaza Mártires de Chicago. Por trabajo, salario, rendición de cuentas, peces obreras, no a la ley de riego, por salud, educación, vivienda y contra la violencia de género, no más femicidios. Por la libre autodeterminación de los pueblos, por verdad y justicia, este martes primero de mayo, Los trabajadores nos concentramos en la plaza Mártires de Chicago a la hora 10, un solo movimiento sindical. Con unidad y lucha, hacemos futuro PIT-CNT.